No era una noche tranquila No era una noche cualquiera Los ajos atrás llevaba Frotaba viento apenas Ya me acababa ya lo viejo Sin nada que me inquietara Cuando en el gronto delante Apareció la madera Casteos, torturas, bóctiles y patamas El casta y la favela El casta y la favela Casteos, torturas, pelotas también malas El casta y la favela Controles en las barras Ninguna tira llevaba Se me olvidó en casa Junto con el carnet No sé qué voy a hacer No estaban buenos, no vales Tampoco muchas palabras Te empiezas a vacilarles Tu cara llena de hostias Casteos, torturas, bóctiles y patamas El casta y la favela El casta y la favela El casta y la favela Casteos, torturas, pelotas también malas El casta y la favela Controles en las barras Controles en las barras Controles en las barras Señoras y señores, ante ustedes el horror De la clase enlazada y mucha represión